Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Ticha Lorena. Me da mucho gusto que me acompañes en una nueva receta. Hoy voy a preparar un té diurético que además te ayuda a desintoxicar el cuerpo, reduce el colesterol, ayuda a eliminar la grasa corporal. Con tan solo dos ingredientes. Delos en listo. Pelos de elote. Aquí tengo los pelos de un elote. 500 mililitros de agua. El agua la vamos a poner en una olla a fuego alto en la estufa. Ya cuando esté a punto de ebullición, ahí vamos a agregar los pelitos de elote. Vamos a dejar que hierva durante 5 minutos. Después apagamos el fuego y vamos a dejar enfriar y que repose otros 5 minutos. Así de fácil es preparar este té. Ahora solamente vamos a dejar a que repose otros 5 minutos y lo vamos a pasar por un colador y está listo para servir. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo viendo este video y andas por aquí en el canal, suscríbete y comparte. Puedes beber un vaso de este té en ayunas o si lo prefieres, antes de dormir. Bueno, ahora me voy a servir para ver qué tal nos quedó. Si tú gustas, lo puedes endulzar con miel de abeja o con el endulzante que prefieras. Aprovechito. Tiene muy rico sabor. Sabe al elote. Espero preparar la receta. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final del video. Los espero en una próxima receta. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye.